Bueno, y ahora vamos rápidamente hasta la terminal de Omnibus de Asunción, donde está ya en plena vigencia el operativo Navidad. Mauricio Durán, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Así es, y como dice la música, ya llega la noche buena la Navidad y eso se siente. Vamos a acercarnos a algunas personas que se encuentran aquí para hablar con ellas, bueno, y que nos digan también un poco a dónde van, de dónde vienen. ¿Qué tal, señora? Bueno, vos estás viniendo, estás viajando, estás esperando a alguien. Estoy por ir a Pilar. ¿Estás por ir a Pilar? ¿Tenés tus familiares en Pilar, doña? Sí, sí. ¿Y hace rato no les veo o normalmente hay viajadas? Y no, hace rato ya que no les veo. ¿Hace cuánto más o menos? Y debe ser cuatro meses, por ejemplo. ¿Y normalmente vos con tu familia pasan todos juntos ahí, los hermanos, son muchos? Sí, sí, Navidad, Navidad, seguro. ¿Cuántos son los más o menos? No, somos ocho más o menos. ¿Y se juntan todos? Sí, todo, todo, todo. ¿También en diferentes partes o todo viene en Pilar y bueno más? Todo en Pilar. Yo estaba trabajando acá en Asunción. ¿Y hasta cuándo te quedas por Pilar? Y hasta que termine las dos fiestas. ¿Navidad, año nuevo, más o menos cuándo? Y ya vengo, ya vengo a trabajar. Es muy importante que la gente se reúna un poco también, después de todo este año un poco complicado. Sí, 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 muy jodido. Lo mejor que hay es estar todos juntos. Gracias a Dios la oportunidad y la vida que nos dio Dios para estar otra vez porque tanta gente se fue. Si uno tiene tiempo y dinero para poder irse un poco, también que aproveche, que salga un poco también el ruido acá de la ciudad. Así mismo. ¿Qué nombre, señora? Mirta Díaz. Gracias, doña Mirta. Bueno, ahí está doña Mirta. Entonces, compañeros, que va a viajar a Pilar hasta, bueno, después de las fiestas. Ahí se verá, o sea, va a pasar ahí año nuevo, seguramente el 2, el 3, el 4, más o menos, va a volver acá a Asunción para continuar con su trabajo. Pero, bueno, es uno de los ejemplos nada más de tanta gente que está aquí ya esperando buses, o esperando gente, o esperando buses para irse a otro punto. Y, bueno, y también pasar las fiestas con sus familiares, como, bueno, como se acostumbra hacer también en esta época del año. Por un momento es todo. Volvemos a estudios.